Mi corazón encuentra la razón cuando miro tu cara Solo contigo no duele nada Y lo imposible se torna posible, es posible mañana Solo contigo las horas pasan Y su motivo está gracias al alma Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y cuando estás vacío entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido entre tu cuerpo y el mío ¡Cante, picante! ¡El grito de las mujeres, vamos! ¡Cantando! ¡Cantando! Solo contigo las horas pasan Y es un motivo para la castaña Como dice Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca ¡Ahí va! Y no hay espacios vacíos Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío ¡Cantando! 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 ¡Que se puso bueno! ¡No te parecés conmigo! ¡Tami! ¡Ahí va! ¡Cantando! ¡Cantando 21! ¡Sólo contigo! Estuve con otro queriendo olvidarte Y me fue posible teniendo el que arrancarte Eres tan hermoso, perfecto, buen amante Quiero dudar un mundo con el enterrarme Es obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llenaba este vacío sin final ¿Cómo dice? Te quiso olvidar ¡Vamos! 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 Y yo lo hice mío y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te he olvidado Oh, no sé por qué te fuiste De mi lado Lloré tu partida como un niño abandonado Sigo noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita, mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo Y yo te hice olvidar Y yo lo hice mi hijo y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba en ti yo pensaba Que es que yo te llevo grabado en mi ser Como con las manos arriba, arriba, arriba Te llevo Te llevo en mi ser Te quiso olvidar Tus besos borrar Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Yo te quise Yo te quise Te quise olvidar Te quise olvidar Tus besos borrar Yo te quise Te quise olvidar Me visitas de noche en mis sueños Tienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar Dicen que en el cielo Dicen que en el cielo Una feliz no existe la tristeza Dicen que en el cielo Que suelgo sin miro Las estrellas Que suelgo sin miro Las estrellas Con sabor Erika Y su nueva sonora Déjame que me quede en ese día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Es más duro el invierno con tu ausencia Llévame un sol estante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades Que no hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor Era una fiesta Sabes que te extraño A veces me duele intensidad A veces me parece huir tu risa Dicen que en el cielo De una feliz no existe la tristeza Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas Cuando cae la noche ella se pone loca Sale con sus amigas no se encierra más a llorar Si cae la noche ella se pone loca Para olvidar todo lo que le hizo mal Por eso canto Canto para bailar Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas Se vaquilla Se vaquilla, se pega Lo que no entimble son sus amigas Que en las buenas y en las malas siempre están Cuando cae la noche ella se pone loca Sale con sus amigas no se encierra más a llorar Cae la noche ella se pone loca Para olvidar todo lo que le hizo mal Cuando cae la noche ella se pone loca Sale con sus amigas no se encierra más a llorar Cae la noche ella se pone loca Para olvidar todo lo que le hizo mal Ah, 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 ah Para olvidar todo lo que le hizo mal Ah, 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 ah Para olvidar todo lo que le hizo mal Ella me dice que me quiere cuando la beso Pero yo se que todo eso en verdad es mentira Lo que ella quiere conmigo es solamente eso Y tomarse un par de copas para lograr la vida Yo no la quiero como novia ni que sea mi amiga Quiero jugar al mismo juego que gane enseguida Si hay una duda que sea entre motel y la auto Si hay un final feliz que sea una noche atrevida Cuando cae la noche ella se pone loca Sale con sus amigas no se encierra más a llorar Cae la noche ya se pone loca Para olvidar todo lo que le hizo mal Cuando cae la noche ella se pone loca Sale con sus amigas no se encierra más a llorar Cae la noche ya se pone loca Para olvidar todo lo que le hizo mal Por eso canto, canto para bailar Vida mía, sentineando Su novio la dejó, ella no va a quedarse encerrada en casa Para ver si un día se le pasa, toda la tristeza y la desilusión Ella se pone linda, se arregla, se vaquilla, se pega Tocan un timbre, son sus amigas, que en las buenas y en las malas siempre están Cuando cae la noche, ella se pone loca, sale con sus amigas, que se encierra más a llorar Cuando cae la noche, ella se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo mal Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo mal Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo mal Ella me dice que me quiere cuando la beso, pero yo sé que todo eso en verdad es mentira Lo que ella quiere conmigo es solamente eso, y tomarse un par de copas para alegrar la vida Yo no la quiero como novia ni que sea mi amiga, quiero jugar al mismo juego y que gane enseguida Si hay una duda que sea entre motel y el auto, si hay un final feliz que sea una noche atrevida Cuando cae la noche, ella se pone loca, sale con sus amigas, que se encierra más a llorar Cuando cae la noche, ella se pone loca Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por aquí No sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Música Música No hay nada más difícil que vivir sin ti Música Sufriendo en la espera de verte llegar Música El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Música Música Y esto es el nuevo material de mi amigo Robert Para todo el mundo Tu amigo Antonio Ríos Robert González Música Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Música Música Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Música Mi decisión ha sido Si no me llamas me muero de amor Si no me buscas no te busco Tu sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Música Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tu sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Música Música Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Música Mario Gracias hermano por estar en este disco Este homenaje Muchas gracias Música Música Amigo Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Se que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ella me dio Que se fue el día Y que yo más Me enamoré Bien, bien Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Oye Dani Es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino Debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón Le regalé Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ella me dio Ese fue el día No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla ¡Oh, oh, oh! No, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh! No, oh, 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 oh! Yo dije que me cancelé Algo agresiva doy mi monja Aventurera de mil gozas Que se os dejo en la sala amor Que vivo loco por tus besos Sin boca, sin confesos Por delano a la locura De mi amor, tu hermosura Quisiera enamorarte a mil banderas Y en mis brazos que te mueran Suplicando por mi amor Tu hermosura El grito de las chicas para Cacho El grito para Leo Para Loli de su cumpleaños, eh Para la gente de Concepción del Bermejo Tranquilo Tranquilo Algún tonera de mentiros Desde muy niña fuiste hermosa Y siempre iba a empezar al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy primosa Aventurera de mil gozas Que sabes mucho más Que sabes mucho más que yo Que vivo loco por tus besos De tu amor, tu hermosura Que vivo loco por tus besos Ay, guantanera y mentirosas Ay, guantanera y mentirosas Desde muy niña fuiste hermosa Y siempre cuelgas al amor Ay, trampuosa Ay, trampuosa ¡cry, tanguosa! Un aplauso, bien fuerte ¿Cómo te atrevas a mirarme así? Estás quemando con tu mirada Y de tu herchizo no, no puedo salir Pon tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir En estas sábanas blancas Mojada de su olor sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor Atrevida porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor ¿Cómo te atreves a seducirme? Tan fácilmente sin preguntar Si no estoy solo o alguien me espera O si esta noche tú me puedes amar Pon tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejó morir Y en estas sábanas blancas Mojada de su olor sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor Atrevida porque te adueñaste Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida mi dulce atrevida Mi linda atrevida Debes ser mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor Atrevida porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor Grande Ale Aplausos para este genio Fuerte Ey jeringa Que onda Le enseñamos a esto Dos turros Pa' los turros Dale, dale Bien de barrio Verdaderos Cabancamos la toma Cumbia 420 pa' la turra Ey Tus canciones son historias de cosas que te contaron Mi letra son cicatrices o estimas que me dejaron Si tengo más de 40 y sus primas de la cuenta Viejos son los que no sueñan, se acobardan, no pelean Yo me amaco como siempre, como si tuviera 20 No necesito un hechizo para tirarte al piso Me cansé de la 40 de montarla y activarla Hoy la tengo en la guantera por si vuelvo a precisar Hoy se enrólate un facito, dale duro a la amarilla Coraje y pa' pecho frío que no banca la rutina Dale duro a la sin hueso que hablar no cuesta nada Deja de poner en vuelo a los giles y a los tranzas Ey Mucha soga de oro fino, pecha fuera de autos caros Contratados con la pobreza, o sea, hay hambre de mi barrio ¿Qué sabes de la pobreza? Cara sucia, pides calcio, pibes con panza vacía Historias de marginados Grafitis en las paredes con hombres de buenos pibes Que murieron o mataron por buscar en el delito Las ausencias del Estado Me crié a los cachetazos, entre guacos y malangra Por eso banco la toma con una siempre en la manga Lo que tengo yo genuino no me lo prestes ni alquilo Humilde mi vara negro solo carga a mis amigos Y a mi nadie me apadrina ni pa' ser famoso pago Mi foto la podes ver en la galeria de Lampa donde están todos los vagos No sé si te queda claro, fui de todo menos sapo Siempre Batman, nunca Robin, perro lobo, nunca gato Le damos bien duro, duro, duro Le damos bien duro, 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 duro Vaya, yo me pongo loco cuando te agachas Se me vuelan las bícelas cuando mueves la turraca Taca, 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 la turraca, taca, taca Mi compás bancar la toma, venimos de mí Me infierno sin logística, se desubica, sale natado y no es cuento Se arranca, siempre me planto, se hace a Willy No descarto que patines como un oso o te duermas de un planazo La ranchada siempre es firme, bancando cualquier empleo Somos todos para uno, somos uno para todos Pide piola, guachiturro, te elmoñase, te advierte Acá no se titubea, te vamos a apagar la tele Activa si tenés nota, cochecito de alta gama Mientras vos estás patrullando, él a mí lo hace en tu cama Uy, vos sabía, ya voy, vos sabés bien como soy Voy por todo, siempre atento, activo y me sobra recto Y ya sabes lo que quieres, gilipi de mi ADN Me agarradito como, y como vos sabés que no perdono Y no me hable del amor, porque amor nunca prometo Si me lo ha servido y peora, me pago la vuelta y vemos Ahora ella está conmigo porque vos sospecha o frío Ella sabe de quién soy, el que tiene el foy Que la lleva pa' los coros, pa' que yo le dé venduro Duro, duro, éramos venduro Duro, duro, dale, dale, guacha Yo me pongo loco cuando te agachas Yo te voy a dar venduro con la racataca Tu racatarraca, ey La curracataca, taca, taca, taca Nos fuimos Brian Con la misma esencia Marcando diferencia Somos genuinos Somos de barrio Para el barrio Salgo con la mecha rastrada Tengo en la mano un blon Para hacer un capsulón Quiere que la pase a buscar Porque sabe que conmigo fuman Baby se arrebatan Un par de mina en Argentina El party lo hacemos en la esquina Con gata fina y la combi nueva Te dimos luz para que muevas Eh, mi barrio pedía el reme Y acá estamos prendidos Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes Que los pibes están activos Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes Que los pibes están activos Cumbia Huepa 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 Y una vez más Yeah Ey Estoy en bloque Don't see my hand Y cuando sale la luna Ya se sabe que salimos nosotros En caravana Andamos todos re locos Fin de semana Salgo a buscar un toto Que quiera vacilar Porque la turra me mira Me ficha los cien También me guarda los que Mueve la burra Los pibes que llevan la ley Se la pasan al west Arrancamos otra vez Y tomamos de más Ya saben que es lo que es Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Quiero marihuana en la semana Y pa' matar las penas Estoy destapando una lata Muchos pulitos Y de mí Ninguno se escapa Salimos con un secuestro Con la chata Todas floteadas Y nos paran la poli Condemos la marihuana Los plones la cubana Sale caravana Fin de semana Unes pulitos En primera plana La noche está Para empilcharse Tope pa' clavarse Y que pase lo que pase Le subimos al pomper Quiere que la supe Le pa' qué Le pa' qué Salimos en caravana De la mecha flama Unos cogollos Hace cuatro vinte Mi cubo de marihuana Sale por la ventana Putaquea No te hagas la sana De polo de la chomba O de la cóctel Bajando los culos Coronando Champaña y chala Los giles son de parla Los hechos son de bala Las huachas de Buri Grandesca No hay ninguna plana Eti Doe en el party Son los fines de semana 24 Si hasta los turros De caravana O en el calentón José ando con to' los panas Y tu huacha Corte tropicumbia colombiano Y pa' tu huacha Raca Taca 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 Voto yo en la noche Gato paca 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 Tú mando el club A TR-Hood A todo ritmo Dejamo' el barrio Prendido Ahora me pide Que yo me marche Tu rap Pero por la noche Quiere que la sacuda Ella está re buena Pero se hace la gata Dale no seas mala Si sos terrible sata Muchacha enamorada Y triste Vos te haces la otra No, 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 no Muchacha enamorada Y triste No te hagas la otra Y activarnos la fiesta La huacha está re piola Y que lo que es Sabes que mi amor Es solamente para ti Tiene ganta manzana Y que lo que es Sabes que mi amor Es solamente para ti Limpia 420 Balón y negro Somos como 20 en caravana Volvemos por la mañana La gata y los panas La soga gitana La camioneta es bien mafiosa Puesto pa' otra cosa La flor es bien venenosa Son dos y media Y rompemos la previa Pásenme fuego Que le mando leña Si está tu novio Vos hacerme seña Que arranco Y le aplico Como acá en la peña Tranqui mi niña Dejo mi insignia Ando con oro Pa' que nos destiña No hacemos fila No nos cabe una Fumamos un feeling Quedamos en la luna Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale con la ventana Muchos culitos Y ninguna plana Dejamos el barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos el barrio Prendido No me la contes Que los pibes Están activos Cumbia Eh Yeah, yeah, yeah Néstor en bloque El gato en perro Con los peces 4, 4, 20 Este es el Johnson, man Perro primo El maje 12 Cogí después de las 12 Pa' picharme en la casa Este es el 9 Un barrio Bueno Somos Siempre he sido honesto Y en verdad No me arrepiento corazón Siempre volví limpio Sin los besos Ni perfumes De otro amor Siempre he sido abierto Transparente Para ti Como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dice Que te vas Que te vas de mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será No nombrarte Mi problema será Reciclarme A vivir el resto De mi vida sin ti Mi problema será Olvidarte Siempre preocupado Por tus triunfos Y fracasos Corazón Siempre tuve tiempo Para calmar Tus deseos De amor Te vi tan pendiente Quizás esa solamente Fue mi error Y hoy como si nada Tan tranquila Me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que no importa No es mi problema Mi problema será No nombrarte Mi problema será Resiguarte A vivir el resto De mi vida sin ti Mi problema será Olvidarte Olvidarte Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que no importa No es mi problema Mi problema será No nombrarte Mi problema será Resiguarte A vivir el resto De mi vida sin ti Mi problema será Olvidarte Olvidarte ¡Uuuh! Uuuuh! Muévelo Muévelo ¡Auuh! ¡Auuh! ¡Vay каких mal a chumir! ¡Suscríbete al canal! No me vuelva a enamorar para sufrir No me vuelva a enamorar menos de ti No me vuelva a enamorar para llorar No me vuelva a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora me encuentro muy feliz ¡Re! ¡Piola! No me vuelva a enamorar para sufrir No me vuelva a enamorar menos de ti No me vuelva a enamorar para llorar No me vuelva a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora me encuentro muy feliz Ahora que todo pasó, tú estás con él, gracias a Dios pude salir, ahora me encuentro muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!